Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a este nuevo video para el canal Hace mucho tiempo que no he traído videos, he estado inactivo Pero es porque me acabo de comprar una PC, trabajé mucho para tener esta PC Y es una buena PC, es una PC moderna para así poder correr y luego grabar y jugar Videojuegos ya saben, como lo que haría un YouTuber cuando estaba iniciando Pero, pero, ahorita si quiero traerles contenido, pero bonito, bonito y bueno Así que, el juego se llama Star Wars Battlefront 2, ahí lo pueden ver acá arribita, aquí miren Y lo que voy a hacer es jugar con mods, el primer video de este juego Así que, este mod se llama Big Battle, aquí lo pueden ver en rojo, ve, Big Battle, aquí está Y lo que trata de este mod es de que es un mapa, nos van a dirigir a un mapa grande con muchas tropas Podemos elegir dos lados, la guerra de los clones, que son los clones y todo eso Y luego los droides, los separatistas, el que sabe de Star Wars me entenderá Pero, bueno, y las tropas, las armas han sido modificadas, incluso los vehículos Así que, bueno, si quieren verlo, ahí te le damos, le damos aquí en Add Maps, ya está añadido acá Y ahora, le damos en Launch y nos veremos ahí Muy buenas, aquí ya estamos aquí en la partida Aquí vemos dos lados, los separatistas, o CIS, como yo les llamo, ven, tienen un montón Los clones, que son de la fase 1 y este es de la, bueno, una diferente fase, pero casi lo mismo Así que podemos elegir cualquier mapa que queramos, yo elegiré en este lugar de acá Porque está aquí la base enemiga, así que hay que ir ahí Ahora, vamos, yo creo que vamos a ir así Mira, como pueden ver, vamos a ver, vamos a desear el mapa Y ven la cantidad de tropas que hay, es que es muy grande Muy grandecita, ahora la quitamos y ahora vamos a ir recto Y ahora, aquí está, miren Vale, un montón de droides, uff, 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 ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? Ojo que estamos entrando en territorio peligroso y hay que tener mucho cuidado Ah, mierda, uy, qué dolor, ah, no, 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 déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, quítese No, voy a matar un clon, quítese Perdonen, chicos, perdonen A ver, ojo, ojo, esta es una explosión grande Pero es básicamente así Un mapa grande, donde hay un montón de Ay, qué horror, esto no es Pero sí, un mapa grande donde hay un montón de vehículos, tropas Al, a la, o sea, al campo de batalla Ve Y dispara muy lento, para ser honesto Ahí está, muérense, muérense Ahí está, ojo, ojo, me van a matar, me van a matar, me van a matar Hay que, hay que, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, rápido No, me alcanzaron Vale Ok, vamos a probar otra clase Este, no sé qué clase sea Solo dice un montón de números y letras Así que ¿Qué te... Blaster rifle Oh, esta está buena Aquí, vamos a usar esta Ojo Perdón, perdón, perdón Y no tengo otro O una manera de lanzar granadas O sea, no tengo, solo tengo mis armas principales Y, vamos a ver Ojo, ojo Que se derrumban, eh Ve, está loco todo Está loco todo Ojo Aquí entró un Aquí entró enemigo Enemigo, hay que matarlos Hay que Oh Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Todo se, todo se, es como un temblor Todo se mueve Hasta incluso la cámara se me Vamos a probar esta clase A ver cómo va A ver Ah, ¿qué es esto? Ah Perdón, es que soy nuevo en estas cosas A ver, vamos a probar Ahí está Oh, mira, mira, mira Mira cómo la van a matar Ahí está, ahí está Ojo, ojo No Me maté a mí mismo Vamos a probarlo de nuevo Que no Ah Night Oh Oh Es como una mina ¿Y esta? ¿Otra? What? Y esta es munición Y vida Ahí está Eso no hace mucho No es mucho misterio Que digamos Ojo Estos son amigos Iba a decir enemigos Pero son amigos Y aquí hay A ver A ver Muere, 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 muere Son super droides de batalla Así que son muy fuertes Para ser honesto Ojo Y me atacan, eh Para ser honesto Me atacan Ojo Van a matar Ahí está, ahí está Bueno, no está nada mal Y este es un Clone Commando Parecido Pero Ojo Un Clone Commando Y tiene un escudo La cual me sirve mucho Nice Derrumbe este tanque Tengo un escudo Así que Mientras que ese escudo Esté activo Me va a proteger bien Y si no lo va a estar Pues Empezaré a recibir Daño Y me acabo de cargar A un compañero Muere, muere, muere No me mates No me mates Que no me muere Digo yo Quítese, quítese Quítese, quítese Quítese, quítese Ah, estos ya se van a morir Ojo, ojo Mira que este viene por ahí Mira, no sabe que hacer Con su vida Ay, 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 ahí Ahí está Ahí está Ahí está A ver No me van a explotar, a ver. Mis amigos. Vale, estamos perdiendo por lo que estoy viendo. Eso es extraño para mí. Y a pesar de que estoy... Uf, de que soy del equipo azul. O sea, de los clones. Para ser honesto, deberíamos estar ganando. Creo que no está funcionando en nuestro plan. Ahí está, con eso ha funcionado. Vale, quítense ustedes. Ahí está. Esa granada me gusta. Ahí está. Ay, no, no, no es mi compañero. Joder. Quítese. Uf, uf, uf. Ahí, 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 ahí. Es el fina Neckin. Llevo la delantera. El que conoce el meme es un pro. Quítese, quítese. Ahí estáis también. Entrando en territorio enemigo. O territorio peligroso, man. Más bien dicho. Ojo, ojo. Aquí vienen más, eh. Disparan por todos lados, eh. Y yo solo intento matar a un droide... Cuando tenga la oportunidad. Ahí está. Ay. Ya se lo han matado. Quítese. Ojo, ojo. Ahí está. Oh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, estoy muy concentrado en la batalla. Perdónen, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde disparan? Ojo, ojo. Aquí, aquí, aquí. Es que son disparos de todos lados, güey. Obviamente, los disparos azules son de mi equipo. Eso está muy claro. Los disparos rojos a veces salen de donde... Mira, mira, este sale de aquí. Ojo, ojo. Aquí. No, 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 no. Aléjate, aléjate. Ahí está. Ojo, ojo, ojo. Oye, ¿qué más? ¿Qué me estás haciendo? No, no, no. Uf, uf, uf. Matemos a este men. Ahí está. Fue un gusto conocerte, pero se acabó el tiempo. Pobrecito, Krona está matando. ¿Escucharon sus gritos? Sí, ahí están sus gritos. Ahí está, ahí está. Este está muerto. Este está más que muerto. Estos ya van a salir. Aléjate, creo. Ah, ya no tengo más granadas. No, ya van a morir. Ahí está. ¿Qué más? Ojo, ojo. No te acerques a la granada, güey. Uh, casi lo mata. Ojo, aquí hay un montón. Ahí está, mira. Cuántas bajas. Ahí está. Uh, este es muy divertido, eh. Es como la sensación, o sea, es muy diferente. Aquí puedo coger, agarrar lo que es un nivel más alto y así poder matarlos a todos sin que ellos tengan una oportunidad. Así como este droide que intenta dispararme, no puede, porque no puede disparar más arriba. Es un robot muy pequeño. No es por discriminación, pero así lo hicieron. No es mi culpa. A ver. Vea, aquí hay más, mira. Aquí hay más. Y aquí, me... Ojo, ojo, cuidado, cuidado. Quítese, quítese. Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay que usar este tanque como cubierta. Y este también. Vino de servicio. Oh. ¿Qué me...? ¿Pero qué me está golpeando? O sea, me están levantando algo. A ver. Hay que quitar esto. Matemos los... Ojo, 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 me mata. Uy, ya no hay cubierta. Vale. Aquí la cubierta... La única cubierta es acá, así que. No, maté a mi compañero. Perdona. Perdóname. Lo siento, soy un mal compañero. Ojo, ojo. Cuidado con este tanque. Sorry, sorry. Perdóname, pero es que yo soy manco. Yo soy noob en este juego. De hecho, no. Este juego lo llevo jugando como unos buenos 10 años. Y se me acaba la... La... ¿Qué se llama? La munición. Oh. Oh, 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 oh. ¿Qué fue eso? Hoy mueres. Hoy mueres. Hoy mueres. Ahí está. Quítate, quítate. Debo regresar. Mi única arma es la pistola que tiene... Munición infinita, pero... No va a ayudar mucho. A ver, aquí viene alguien. Ahí, 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 ahí. Quítese. Aléjese. Usted me confunde. ¿A munición? ¿Eso creo? No, 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 no. Nada de munición. Joder. Oh, pude disparar muchas veces. Eso no lo sabía. Ojo. Se me sobrecalienta esta cosa. Hay que regresar. Retirada, retirada. No me disparen, chicos. Yo soy de su equipo. Mira, las naves grandes estas. Mira, que son bonitas. Son muy bonitas. Vale. Ahora sí vamos ganando. Estoy sorprendido. Llevamos más puntos que el enemigo. Pero sí muere mucha gente. Eso es lo verdad. Aquí hay munición. Por si necesitas retirarte. Estos dos druides te van a ayudar. Este te da vida. O sea, barra de vida o salud. Por así decirlo. Y esta es la caja de municiones. Y si te vienes aquí. Te da la munición. Claro está, ¿no? O sea, no me tengo que explicar. ¿Verdad? 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 Bueno, continuamos. No, este no tiene. No es físico. Este solo es como una parte del ambiente. Ahí está. Ahora continuamos. Oye, no te pongas enfrente de mí. Si no quieres que te dispare. Sálguense de sus vehículos. Sálguense de sus vehículos. Sálguense de sus vehículos. Ustedes no son bienvenidos ahí. El comando post. El comando post. Hay que capturarlo otra vez. ¿Quién lo ha capturado? Lo va a matar. Ah, ya lo mataron. Qué raro. Ah, ¿qué fue eso? Me tumbó hasta acá. Bueno, muchas gracias por el aventón. Bueno, aquí. Vamos a estar acá. A capturar esta cosita. Que es un comando post. No le llaman. Yo le llamo así. Pero no sé cómo le llamarían en español. Ahí está. Ya se convirtió en azul. Ahí está. Azul. Y ahí tenemos a nuestro espadachín. Buenas noches, amigo. Usted quédese quieto. Usted también. Y usted también. Quédense quietos. Carajo. Yo no puedo. Ojo, ojo. No, 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 no. Lanchan granadas. Granadas es lo único que tenemos. XD. Ojo, este viene. Viene. Viene a tope. Pero quieren morir. Ahí está, muere. Ojo. Este sí mentir. Ahí está. Un montón de acción la meta, ¿verdad? O sea. Ni siquiera puedo escuchar mi propia voz. Es la verdad. Ah, quédese. No, mate a mi compañero. Perdóname. Oh, coño, 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 coño. Uh, uh, uh. Ahí está. Ya la mataron. No, pero coño, quédense. Quédense, carajo. Lo mataron. Oh, oh. Mátenlos. O mejor dicho, destruyenlos. Ya que son robots. No tienen sentimientos. Ahí está. A ver, usted, amigo, porque está quieto. Hay una granada para el señor aquí. Ahí está. Ah. Ah, salganse del vehículo. Perdónenme, es que acabo de comer algo y tomé mucha soda y quiero eruptar XD. Ojo, esto no es bueno. Oh. Realmente no es bueno. La única cubierta que tengo es aquí. Vítense. Ojo. Mira, 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 mira. Este es mío. Gracias. Muchas gracias por su cooperación. Gracias por entender todo esto. Ahora larguense. Ah, muere, por favor. Gracias. Gracias. Oh, mira, 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 un montón de... Oh, esto no es bueno. Necesito ayuda. Repito, necesito ayuda. Por favor, manden más refuerzos acá en esta sección parte del mapa. No sé. No sé qué sección del mapa estamos. Pero aquí hay muchas tropas, es lo que puedo decir. Vale, ya no tiene muchos. Aquí parezco como Rambo porque ando matando... Hace rato se estaba matando un montón. Y ahorita no... Ahorita no ando matando, pero ando sobreviviendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Quítese, quítese, quítese. Y ahorita sí estoy... Destorzando de estos droides. Ahí está. Aún tengo un montón de munición, así que me sobran. Ustedes me sobran, cabrones. Quítese, quítese, quítese. Ahora sí estoy disparando al azar y no estoy disparando. Vamos, vamos, retirámonos, retirámonos. Chicos, ayúdenme. Mira toda esta batalla. Mira todas esas tropas. Todos quieren sangre. A ver, señor, por favor, háganme el favor de... Ahí está, muchas gracias. A ver, quítese, ustedes. Ustedes no son bienvenidos en este lugar. Ojo, o... Ojo... Ah, retirámonos, retirámonos. Ah. Vale, vale. Ah, mierda. Van a matar. Corre, 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 corre. Cubierto, cubierto. Ahí está. Ese es un... No lo puedo ver. Sí, es un enemigo. Se ve como un clon. Ojo. Coño. Muere, muere, muere. El escudo este lo protege muy bien, para ser honesto. Ojo. No. Ahí está. Hay que irnos. Hay que irnos. Oye, levántate, levántate. ¿En qué botan era? No, no, en el otro. XD. Uh, quiero ver el modelo. Ojo. Ahí está. A ver. Haz de chequear la pistola de este. Mira cómo se ve. Se ve muy genial, eh. Muy genial. Ahora, vámonos. Continuamos. Lo único que puedo hacer es con la pistola esta. ¿Cómo se ve la pistola en tercera persona? ¿Qué haces, amigo? ¿Por qué te quitas el escudo y luego te lo pones así rápido? Ay, coño. Espérame. Eh. No me diste nada, cabrón. ¿Quién fue el... El... El vacíocito? Ese ya lo mataron. Ese ruido no me gusta. ¿Esa parece una metralladora? ¿En serio? Pero sí es. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Coño. Uy, qué matralladora muy grande. A ver, quítese. Muera, muera, muera. Pero si es una metralladora grande. Bueno. De largo alcance sirve, pero ya el... Pero es que cuando ya no hay acción, pues... Obviamente ya es inservible la metralladora. Así que para que puedas utilizar la metralladora bien, es porque todavía inician la batalla. ¡Ojo! ¡Uh! Muere. Ahí está. Ahora voy a hacer un sniper y voy a enfocarme en el enemigo. A ver, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracioso! Vale. Capturamos todos los puntos rojos y los volvimos azules. Ahora solo hay que esperar a que ganemos en 10 segundos. O si no, matar a todos los droides. Que literalmente puede funcionar de esa manera. Ah, vale. ¡Ojo, ojo! Vale, vale. Bueno. Pues, ganamos. Y esto ha sido gran batalla, chicos. Así que, bueno. No es mucho que digas contenido y toda la cosita. Pero bueno. Si quieren más videos de este juegazo con mods y todo eso, pues... El link lo dejaré en la descripción. El mod. Y... Bueno. Ya está. Ahora, si quieren más contenido, pues denle like. Y si quieren seguirme, pues suscríbanse para que puedan ver lo que voy a hacer a futuro. Porque ya tengo planeado muchas cosas. Solo que eso sí, que como yo trabajo muchos días y a veces me pongo ocupado. Pues, puedo demorar unos... Un día máximo, pero... O dos. Pero aún así, bueno. Ya regreso. Literal. Así que espero que tengan un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.